Desde el día en que nos vimos por primera vez yo sabía que algo bello iba a suceder yo no sé si fue tu risa o tu manera de bailar si tu cuerpo de sirena o tu forma de mirar cuando te hablo cuando estoy solo en mi cuarto te imagino y cuando voy por la calle solo pienso en ti solo espero que tu sientas lo que siento yo como un huracán violento que desata la pasión cuando te beso cuando te beso cuando te beso siento que galopa fuerte el corazón como caballo salvaje siento el corazón cuando sobran las palabras siento el corazón el corazón el corazón el corazón el corazón el corazón